...que lleva justamente a todas estas acciones que no saben que realizan y que lo que comúnmente conocemos es el lavado de cabeza. Y para esto el último panelista de la tarde, Pablo Salún, que lleva una lucha de más de 30 años sobreviviente de estas estructuras criminales, ¿quién va a dar cierre hoy? Primero quiero agradecerle a Viviana, al senador, por el espacio. La verdad que para mí esto es un sueño. La verdad que jamás hubiera pensado que en el Senado Nacional se iba a estar hablando de nuestra problemática. La verdad que para mí, no lo puedo creer todavía. Quizás voy a invitar a mi compañía que me pellizco hoy a la noche porque la verdad que sigo sin comprenderlo. Algo bien hemos hecho. Gracias. Bueno, la verdad que es una historia muy larga que en 20 minutos sería muy complicado de resumirla, pero básicamente mi familia fue captada justamente en una situación de vulnerabilidad donde mi mamá estaba enferma. Detrás de ella captó a sus hijos porque lógicamente las víctimas en esta problemática, en nuestra problemática, no estoy hablando de la trata en sí como la conocen ustedes. Estamos hablando de organizaciones coercitivas. Las víctimas son transformadas siempre, siempre por lo general en victimarias. Y es aquí donde tenemos el principal problema que luego les voy a contar con respecto a por qué necesitamos una legislación exclusiva sobre la problemática. Cuando a mí me sucedió lo que me sucedió, que fueron vivir muchos abusos, muchos abusos, siendo un niño porque yo tenía 8 años, fuimos captados junto a mi madre y mis hermanos. Yo fui el único en lograr escaparme, en rebelarme. Siempre me tildaron de rebelde. El líder decía que me iba a morir joven, que iba a suicidarme, que iba a terminar en la prisión, que iba a ser un adicto a las drogas. Porque claro, todo el que se atreve a criticar al líder es tildado enemigo dentro de estas organizaciones. Y yo siendo niño y habiéndome rebelado, fui víctima de diversos delitos. Hablamos de una organización. Cuando hablamos de organización coercitiva, cuando yo comencé a hablar de la trata vinculada a nuestra problemática, que muchos jueces, muchos fiscales me decían Pablo, pero esto no lo puedo creer. Y yo le decía, no, pero esto sucede, es como una trata de personas como agravada. Porque la realidad que, por aquellos años, hablo de muchos años, yo empecé hace mucho, la trata de personas era visto como un delito, digamos, más pequeño. Y esto era mucho más grande. Porque cuando hablamos de organizaciones coercitivas con fines tratantes, hablamos de que ya sucedieron un montón de delitos previos para llegar a la trata de personas. Por lo cual, cuando yo me escapé y denuncio a esta organización con 12 años, lo que recuerdo en esa primera denuncia es una comisaría de zona sur, tipo Olmedo y Porcel, vestidos de policía, diciéndome, pibe, ¿y qué? ¿Sacrificaban gallinas? ¿Saltaban arriba de las gallinitas? Y yo no me doy... Ahora recuerdo y digo, qué crueles fueron conmigo, ¿no? Porque yo les estaba narrando abusos terribles, como que obligaban a los niños a tener relaciones sexuales con los padres, seres queridos que habían sido explotados sexualmente con gente de poder. Y realmente yo, del otro lado, lo único que recibía era, a base de su ignorancia, ¿no?, de estos funcionarios públicos, una revictimización total para mí, ¿no? Bueno, a partir de ese momento empecé a pensar por qué sucedía lo que nos había sucedido. Todo este proceso en ese momento, treta personas, no existía, no existía nada de lo que estamos hablando hoy en día. Y ya en esa época se hablaba de sectas, de gente con túnica, lugares ocultos, se responsabilizaban a las víctimas por lo que habían vivido, por lo cual yo había vivido abusos terribles y encima tenía que tolerar que los funcionarios y desde las instituciones públicas y desde la sociedad se me prejuzgue y tener que esconderme para no ser juzgado. Este ser juzgado a mí me dolió muchísimo, me costó en lo laboral, en lo familiar, a mí no me contrataban de trabajo porque cuando a mí me decían ¿y tu familia dónde está? Y yo les decía, no, la verdad que no los veo porque el problema sos vos, no es tu familia. Por lo cual fueron años muy difíciles, la verdad que los sobrevivientes es un camino muy largo por mantenerte vivo siendo un niño más todavía porque realmente uno crece dentro de esa atmósfera que naturaliza el abuso. O sea, porque lo que te dicen ahí adentro es que para evolucionar vos tenés que sufrir. Entonces está bien el castigo, está bien que sufras y si no te va bien es porque vos no hiciste algo que debías. O sea, o no lo deseaste, o no le pusiste ganas, o no le pusiste garra. Por lo cual, cuando te salen las cosas bien es porque el líder quiso. Y cuando vos te salen mal es por tu culpa, no es culpa del líder. Por lo cual, yo ya venía con esto de que el líder decía que me iba a pasar todo esto malo, ¿no? Porque yo era rebelde, era que... Bueno, comencé otra vez a reanudar mi vida en un lugar que no la estaba pasando bien pero bueno, libre, en libertad. Y comencé a estudiar sobre esta problemática. A medida que iba creciendo, trataba de comprender en los primeros pasos y decir, che, ¿qué me pasó? Porque uno se responsabiliza de los abusos. Yo fui el culpable. No me abusaron, yo fui el culpable de esos abusos. Por lo cual decía, qué tonto que fui. O sea, ¿cómo pude hacer esto? Y bueno, uno después va comprendiendo, me empecé a informar, me empecé a capacitar por mis propias cuentas, a ver dónde estaban los vacíos legales, dónde había legislación. Me encontré con una legislación muy buena que se había logrado en el año 2001 en Francia, que es la ley de Agua de Picar, pero que tenía graves problemas. Graves problemas, uno de ellos es la terminología, ¿no? Sectas. Sectas. Cualquier cosa puede ser una secta. Un conjunto de amigos que va a jugar al partido de fútbol al mismo horario, también se usa una forma peyorativa para atacar a minorías. Y nosotros no queremos eso. O sea, nosotros estamos a favor de la libertad de culto. Lo que no estamos a favor es a favor de la vulneración de derechos. Que esto es lo importante. Por eso yo cuando hablo de la problemática, no hablo de doctrinas. A mí no me importa. La persona que quiere creer, bienvenido sea, si quiere creer. De hecho, yo no soy ateo. Creo que hay algo más. No creo en ninguna institución comandada por el ser humano porque siempre tiende a deformar con tal de abusar del prójimo. Por lo cual yo soy un buen cristiano a mi manera, ayudando al prójimo. Y bueno, comencé con el tema de la terminología. Nosotros hablamos de líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. Afortunadamente esta terminología fue difícil que se adopte porque es larga, porque la gente, porque bueno. Pero hoy en día afortunadamente estamos impulsando la ley en varios países. Aquí en Argentina junto a la doctora Mónica Macha también. La hemos impulsado con otros partidos porque la realidad es que esta lucha es apartidaria totalmente. Las organizaciones coercitivas no distinguen si sos de derecha, si sos izquierda, si tenés dinero, si no tenés dinero. Por lo cual esto es una tarea de todos. Pero bueno, básicamente la operatoria que tienen estas organizaciones coercitivas es siempre captar a víctimas en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad te la puede dar no tener estudios, no tener acceso a un sistema de salud adecuado. Y por ejemplo, no sé, te peleaste con tu mujer, estás separado, estás cursando una depresión o cualquier patología física, siempre ellos te van a dar la solución a todos tus problemas. Entonces, a mí cuando me dicen, y Pablo, ¿y cómo terminamos con esto? Y la verdad que no se va a poder terminar nunca. Pero sí lo que necesitamos es un Estado presente. Necesitamos un Estado presente que nos brinde herramientas para que se reconozcan las víctimas como víctimas, para que puedan denunciar. Necesitamos un observatorio para que pueda actuar en la prevención del delito. Porque cada vez que nosotros vemos una noticia sobre una organización coercitiva que logramos debaratar, es que ya lleva funcionando décadas. ¿A ustedes les parece que podemos permitir en nuestro país que funcionen organizaciones coercitivas internacionales, porque son nacionales, internacionales, durante décadas sin que nadie haga nada? ¿Ustedes se piensan que estas organizaciones funcionan sin aval del Estado? ¿Hay alguien en el Estado que está permitiendo que funcione? ¿Hay algún funcionario que está mirando para otro lado? ¿Hay algún funcionario que no está cumpliendo con sus funciones? Y somos nosotros los que desde la red Libremente, por ejemplo, denunciamos para que hagan algo. Pero estamos hablando de delitos de acción pública, que un fiscal debería tomar acciones. ¿Por qué yo debo arriesgar mi vida? Yo no la he arriesgado suficiente ya durante más de 30 años, no solo con mi caso, con un montón de casos. ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¿Un sacrificio más? O sea, que terminen asesinándome por hacer lo que el Estado tiene que hacer. En todos estos años, además de la terminología, las bases que tenía la ley francesa, por ejemplo, hablaba de doctrinas, de la operatoria, pero desde una mirada más, desde la doctrina, lo que está mal y lo que está bien. Que eso se puede confundir también con el tema de la moral. Yo no me puedo meter en lo que ustedes quieren creer, porque todos somos libres de creer en lo que querramos. Entonces, yo la vuelta que le di al tema legislativo es hablar de delitos y de vulneración de derechos. A mí no me importa si querés creer en el Dios Sol. A mí lo que me importa es que no haya un tercero aprovechándose de vos para vulnerar tus derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño, la sanidad pública, los derechos de la comunidad LGTB. Hoy en día en Argentina funcionan organizaciones coercitivas, muchas, que dicen que los miembros de la comunidad LGTB son enfermos. Son enfermos, que son manipulados por Satanás, que deben ser curados y reformados. Que son llevados a campos, que son similares a campos de concentración, donde los castigan físicamente, donde los someten. Entonces, hay que hacer algo con esto. Yo, la ley de trata, a partir de estos años que hemos tenido que ir agarrando delitos tipificados, fraude, estafa, ejercicio ilegal de la medicina, inducción al suicidio, reducción a la servidumbre. Cuando se logró la ley de trata, fue una buena herramienta provisoria, provisoria, para lograr un poquito de justicia. ¿Y por qué digo provisoria? Porque la ley de trata, así como tiene cosas buenas para nosotros, hay cosas que son negativas. Como, por ejemplo, el tema de que las víctimas son transformadas en victimarias. Y lo que estamos viendo es que partes de esas organizaciones coercitivas quedan impunes. Porque, claro, vos tenés que tener víctimas, pero las víctimas son transformadas en victimarias. Entonces, y hay gente que se queda sin derecho a la justicia, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que fue vulnerado por otro. Pero, entonces, realmente necesitamos una tipificación penal exclusiva. Necesitamos una ley de asistencia a la víctima, que no es lo mismo asistencia a la víctima de otros delitos. No es lo mismo. Estamos hablando de un delito súper complejo, súper complejo, que necesita gente capacitada en eso. ¿Se puede utilizar la estructura actual? Se puede. Se puede utilizar, se puede capacitar a la gente que está. De hecho, están capacitados, se están capacitando a los ponchazos, vamos a ser sinceros, sobre la marcha, junto con nosotros, junto. Pero no tiene que ser así. No es Argentina, estamos todos con alambre. Tenemos que tener prevención. Hoy en día no hay prevención. No hay prevención. Y, lamentablemente, estas organizaciones coercitivas son antidemocráticas. ¿Por qué? Porque seguían por las reglas internas del líder. Por lo cual, no se rigen por las leyes democráticas. Son totalmente antidemocráticas. Y lo peor es que todo el dinero que generan a través de la explotación y la esclavitud, lo utilizan para financiar sus propios partidos políticos. Hoy en día hay organizaciones coercitivas en todo el mundo que tienen partidos políticos propios. Y, ¿por qué tienen éxito? Porque dentro del sometimiento a sus víctimas, ellos le dicen a quién deben votar. Y cuando llegan al poder, bajan sus doctrinas antiderechos, antisistema, como ha sucedido en Brasil hace unos años, donde se hicieron cargo de la Mesa de Derechos Humanos y lo primero que quisieron hacer es declarar a la homosexualidad una enfermedad. Entonces, realmente estamos ante algo muy grave. Es una de las problemáticas más graves y más antiguas de la humanidad. Y yo no concuerdo con eso que el narcotráfico y el tráfico de armas son problemáticas más graves. La esclavitud humana siempre fue más redituable. Y más cuando hablamos que hay organizaciones coercitivas que están avaladas por el Estado. Hoy en día, dentro del registro de cultos, hay muchas organizaciones coercitivas que vulneran sistemáticamente todos los derechos. Y esto sucede porque el Estado está totalmente ausente. Entonces, podríamos estar hablando durante horas todo lo que he hecho, todo lo que hemos vivido, el dolor. Pero yo siempre trato de concentrarme en que de toda la porquería que me ha pasado en mi vida, sacar algo positivo para que otros niños no pasen por lo mismo. Entonces, yo les pido, por favor, que no se queden con esta charla, si fue bonita, no fue bonita. Yo les pido que, por favor, hagan algo. Cada uno de ustedes puede hacer algo. Sinceramente, yo no quiero que ningún otro niño pase lo que yo pase. Y no quiero que otra víctima, otro sobreviviente, pase lo que yo estoy pasando en este momento. Tener dos botones de antipánico, que mi mujer esté llorando todo el día, que no podamos salir a una plaza tranquilos. Yo no tengo que estar sufriendo esto y mi familia tampoco. Tampoco. Es rol del Estado. Yo no quiero que me den subsidio, no quiero nada. Quiero que haga su trabajo. Nada más. Por último, quiero agradecerle a los activistas de la red, libremente, que estamos en todo el mundo. A mi compañera y mis hijos, que son la luz de mi alma. Gracias a ellos estoy acá. Fueron años muy difíciles. No sé cuánto tiempo voy a vivir, pero gracias por haber estado. Gracias por escucharme. Y les voy a agradecer mucho que hagan algo. Que no se queden con los brazos cruzados, porque, sinceramente, es una problemática que afecta a todo el mundo. Tengas dinero, no tengas dinero. Blanco, negro. La esclavitud nunca dejó de existir. Solamente se perfeccionó. Y las cadenas van por dentro hoy en día. Entonces, ¿es más difícil verlo? Un poquito más difícil. Pero preparando a los funcionarios que tienen que estar capacitados para recibir una denuncia o para hacer campaña de concientización, se puede lograr. Ya hemos logrado leyes acá en la Argentina. Leyes históricas que en el mundo no existen. Córdoba, año 2011. Corrientes, 2012. La ley está en el Congreso Nacional de 2012, sé que estoy luchando para que me escuchen, para que me den bola. No lo estoy logrando. Pero bueno, ojalá les haya servido lo que les dije. Y muchas gracias a todos. Gracias. Y muchas gracias. 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 Este segundo bloque, Viviana Caminos, Presidenta de RAT y el Senador Nacional Daniel Pablo Benzuzán van a hacer entrega de unos certificados de participación de este seminario Sectas y Trata de Personas, señor Senador. En primer lugar, a la licenciada Norma Maceo. Seminario que se ha desarrollado en este Salón Azul del Senado Nacional. A la señora Rosana Bacón, quien también ha tenido la valentía de compartir su testimonio en este encuentro. También el certificado de asistencia agradeciendo su participación para el doctor Sebastián Sal, abogado patrocinante de un grupo de mujeres que han sufrido de trata. Y también un certificado al testimonio del señor Pablo Salúm. Vamos a invitar para tomar una fotografía todos los que han realizado su exposición. Invitamos también a la Secretaria Administrativa del Senado Nacional, la señora María Luz Alonso, al Director General de Recursos Humanos de la Cámara Alta, el señor Miguel Ángel Villagra. Este encuentro que está siendo transmitido a través de nuestra señal de Senado TV. Al Ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, el doctor Diego Álvarez. La Secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de la provincia de La Pampa, la señora Liliana Robledo. En este encuentro agradeciendo muy especialmente la participación por parte del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, la comisario Marcela Alejandra Hart, el subcomisario Cristian Adrián Bogado y el Director General de la Casa de la Pampa en Buenos Aires, Pablo Rubio. Les agradecemos a todos y a todas por haber participado del seminario. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.